Maussan TV Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Maussan Las temperaturas récord de calor han provocado que los poderosos vientos del huracán Beryl hicieran que esta tormenta se convirtiera en un huracán categoría 5 el cual, de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial nos advierte que será una temporada de huracanes muy activa y muy destructiva aquí le presentamos toda la información El huracán Beryl alcanzó la categoría 5 tras causar al menos 6 muertos y destrucción en el Caribe y la Organización Meteorológica Mundial alertó por la rapidez en su formación su llegada dos semanas antes de lo habitual y por alcanzar la mayor potencia que puede tener un ciclón y advirtió que Beryl podría ser una señal de que será una temporada de huracanes muy peligrosa El ciclón se dirige hacia México donde se prevé que toque tierra en la zona centro-sur de Quintana Roo la noche del jueves y madrugada del viernes con menos fuerza, luego de volver a la categoría 4 en las últimas horas El fenómeno natural provocó tres muertes en Granada y una en San Vicente y las Granadinas así como dos en Venezuela pero según las autoridades pueden ser más las víctimas mortales en estas islas y otras como Cariobacú donde tocó tierra la noche del lunes y la madrugada del martes La agencia meteorológica de la Organización de las Naciones Unidas destaca que desde que se tiene registro nunca se había formado a estas alturas del año un huracán de máxima intensidad en el Atlántico Las temperaturas de la superficie del mar se encuentran en niveles récord a nivel mundial desde hace 14 meses eso es hasta finales de mayo entonces tenemos aguas muy, muy cálidas debemos tener en cuenta que basta con que un huracán toque tierra para hacer retroceder décadas de desarrollo El calentamiento global ha provocado que en los últimos años se dé un fenómeno llamado intensificación rápida de estos sistemas tropicales el cual tiende a prevalecer cuando el mar está más caliente entre muchas otras variables y factores tiende a haber mayor recurrencia de estos procesos asegura la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica en la actual temporada de huracanes que va del 1 de junio al 30 de noviembre ya se han formado tres tormentas tropicales Alberto, Beryl y Cris Información para Tercer Milenio 360 Internacional Ahora conoceremos los daños que dejó el huracán Beryl en las Islas Granadinas en donde sus habitantes le están reclamando a los países más poderosos del mundo por haber potenciado a estas tormentas con sus emisiones contaminantes desligadas al calentamiento global En estos momentos el huracán Beryl está pasando sobre Jamaica y nosotros lo mantendremos informado de los daños que ocasionará en esta isla caribeña en donde seguramente va a ocurrir una auténtica catástrofe natural Son las devastadoras imágenes que ha dejado el huracán Beryl a su paso por las Islas del Caribe donde la tormenta tocó tierra este lunes 1 de julio con un huracán de categoría 4 en Granada y San Vicente y las Granadinas atravesando las casas y propiedades El huracán Beryl dejó una destrucción masiva al pasar por las Islas Caribeñas con el 90% de los hogares en Union Island gravemente dañados o destruidos En Barbados los residentes y las autoridades están evaluando los daños sufridos en la isla después de que las lluvias torrenciales los fuertes vientos y el aumento de las olas provocadas por el huracán Beryl inundaran las calles Ahora la tormenta se encuentra sobre las costas de Jamaica que ha implementado protocolos nacionales de respuesta a desastres ante la amenaza del huracán Beryl mientras que países como Granada han declarado el estado de emergencia para reconstruir la infraestructura dañada por el huracán Beryl en las Islas Caribeñas Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando Mientras tanto en la península de Yucatán sus habitantes y el sector turístico se preparan ante la llegada del huracán Beryl el cual se pronostica que impactará contra México en las últimas horas del día jueves o en la madrugada del viernes aquí todos los detalles Las costas de México se preparan para la llegada de uno de los huracanes más feroces de esta temporada Beryl autoridades como la Secretaría de Marina Conagua y la Coordinación Nacional de Protección Civil hicieron un llamado tanto para la población como para las tres órdenes de gobierno con el objetivo de extremar precauciones ante la fuerte actividad del océano Atlántico Los trabajadores del turismo y los pescadores viven una gran preocupación para lograr salvaguardar no solo sus vidas también sus propiedades no solo las que les proveen un techo para sus familias en mayor medida las que son parte de la forma en que se ganan la vida y con ello llevar el sustento a sus hogares tal como son sus botes pesqueros nos estamos preparando porque sabemos que si va a pegar aunque no nos llegue directamente nos va a llegar así como es muy grande lo que está cubriendo el mal tiempo entonces nos van a llegar a rachas y si agarra una fuerza de 250 o 300 vamos a tener mucha afectación aunque no pegue exactamente el ojo del huracán acá nos ha afectado bastante todos estos mal tiempos porque ahorita tenemos día de no trabajar y ya viene otro solo vamos a trabajar mañana y ya volvemos a sacar las lanchas porque ya se aproxima el otro huracán vamos a sacar todas las lanchas el jueves hacia un campo de fútbol que está ahí adelante para dejar todo limpio aquí porque si no se lleva todo la península de Yucatán Quindanarro Campeche costas de Veracruz y Tamaulipas son los que se encuentran en el mayor punto rojo con la llegada de Beril México lo recibirá entre la noche del jueves o la madrugada del viernes pero se pronostica un doble impacto del huracán el primero en las costas de Quintana Roo y de seguir su paso hacia el Golfo de México durante el sábado y domingo podría aterrizar en las costas de Veracruz y Tamaulipas con una categoría que podría rondar entre 1 y 2 las autoridades ya instalaron 5.207 refugios temporales y con ello el sureste oriente y centro de México vivirán lluvias que podrían parecer interminables seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional En estos momentos en tres islas de Grecia están ocurriendo intensos incendios forestales de igual manera en los bosques cercanos a la capital la ciudad de Atenas cientos de bomberos están intentando contener a estos fuegos forestales los cuales se piensan que algunos fueron ocasionados de manera natural y otros por seres humanos aquí le decimos por qué cientos de bomberos se encuentran desplegados en las islas de Kos Chios y Creta en Grecia para hacer frente a más de una docena de incendios forestales registrados durante la última semana en la zona y que han llevado a las autoridades locales a emitir un nivel alto de alerta por las altas temperaturas el alcalde adjunto para la protección civil del municipio de Dionisios uno de los sitios donde los bomberos se encuentran activamente luchando contra las llamas habla sobre la situación lo que más nos preocupa en el municipio de Dionisios es que fenómenos de incendios tan fuertes y de tan gran tamaño hayan comenzado bastante temprano los intensos incendios que ya han arrasado con miles de hectáreas han provocado que las autoridades griegas evacuaran a miles de turistas en un estadio cerca del aeropuerto internacional de Kos en videos publicados por algunos de estos turistas se pueden observar los incendios a la distancia los incendios forestales son comunes en Grecia pero una combinación de clima más cálido más seco y más ventoso ha ocasionado que los científicos puedan vincular la aparición de estos fenómenos con los efectos del cambio climático aunque también han aclarado que en algunas ocasiones los fuegos son provocados por seres humanos información para tercer milenio 360 internacional el presidente estadounidense Joe Biden ha presentado un proyecto de ley para proteger del extremo calor a los trabajadores en los Estados Unidos debido a que el calor se ha convertido en la mayor amenaza climática para los seres humanos superando superando a las muertes de los huracanes las inundaciones y los tornados juntos aquí le presentamos este proyecto de ley que debería convertirse en un ejemplo para todos los países del mundo el presidente Joe Biden presentó una iniciativa de ley para proteger a los trabajadores de las altas temperaturas en medio de alertas de nuevas y mortales olas de calor en todo Estados Unidos si se aprueba la medida protegería a unos 36 millones de trabajadores de lesiones asociadas a golpes de calor por la exposición a altas temperaturas y establecería el primer gran estándar federal de seguridad de su clase el proyecto beneficiará a miles de mexicanos porque entre las ocupaciones afectadas por un calor excesivo en su puesto de trabajo están campesinos repartidores obreros jardineros y quienes en espacios cerrados como almacenes fábricas y cocinas ofrecen sus servicios pese a las campañas de información sobre el riesgo que representan las altas temperaturas para la salud no se han aplicado medidas para proteger a las personas expuestas a una sensación térmica superior a 80 grados fahrenheit 27 grados celsius y entonces los defensores laborales y legisladores lucharon por años para alcanzar este beneficio durante décadas los trabajadores se han estado organizando para obtener protecciones federales contra el calor extremo a pesar de la oposición de los grandes corporativos estas familias trabajadoras finalmente obtendrán las protecciones que merecen Greg Casar congresista demócrata de Texas ahora se requerirá que los empleadores designen coordinadores de seguridad contra el calor se sometan a una capacitación sobre seguridad contra el calor extremo creen y actualicen planes de respuesta de emergencia y proporcionen a los trabajadores sombra agua y un lugar para refrescarse así como pausas pagadas de 15 minutos cada dos horas para hacerlo cuando la temperatura alcance 89.6 grados Fahrenheit o 32 grados Celsius también se requerirá un proceso de aclimatación al calor para que los nuevos trabajadores aumenten poco a poco su exposición a altas temperaturas y su tolerancia a estas los empleadores que no cumplan con la norma podrían ser objeto de multas de aproximadamente 16 mil dólares unos 300 mil pesos pero la nueva norma aumentaría sustancialmente esa cantidad cifras federales muestran que en Estados Unidos se produjeron 436 muertes de este tipo entre 2011 y 2021 recuento que los expertos consideran muy conservador información para tercer milenio 360 internacional hola amigos solo quiero confirmar que estas son mis redes sociales oficiales cuidado con los engaños muchísimas gracias por su apoyo soy Jaime Maussan visita jaimemaussan.com y síguenos en todas nuestras redes sociales científicos de la universidad de Utrecht en los Países Bajos advierten que en unas décadas el 65% de la población mundial podría dejar de tener acceso a agua potable y la única manera para que evitemos que esto suceda es gestionando desde hoy de manera responsable al líquido vital dejándolo de contaminar y mitigar los efectos del cambio climático desde la agricultura hasta la industria pasando por la cocina y la bebida la existencia humana está vinculada estrechamente a la disponibilidad de agua limpia pero a pesar de estas necesidades básicas alrededor del 55% de la población mundial tiene actualmente problemas para acceder al agua y las proyecciones a futuro no vislumbran nada mejor pues para el año 2100 más del 65% de la población mundial no tendrá acceso al agua potable Edward Jones un moderador de hidrología y calidad de agua en la universidad de ULTREC en los Países Bajos utilizando un modelo hidrológico para estimar la escasez de agua en todo el mundo hasta el año 2100 ha determinado que habrá serios problemas de agua asimismo para evaluar la cantidad y la calidad del agua Jones y sus colegas consideraron cinco modelos climáticos globales los resultados de esos modelos de temperatura del aire y evapotranspiración a su vez alimentaron un modelo hidrológico que simulaba el ciclo del agua y cómo se mueve el agua entre los reservorios superficiales y subterráneos y descubrieron que no sólo habrá escasez de agua potable sino que también la calidad que esté disponible será variable por ejemplo el agua destinada al uso doméstico tendrá los niveles más bajos de contaminantes mientras que el agua utilizada para el riego será la más contaminada consideramos diferentes umbrales asociados con los diferentes sectores tratamos de mostrar el rango de lo que podría suceder y descubrimos que hay fuertes variaciones estacionales en la disponibilidad y la calidad y en cierta medida en la demanda del agua edward jones modelador de hidrología y calidad del agua en la universidad de utrecht tras los hallazgos los científicos e investigadores han hecho un llamado no sólo a los gobiernos sino que también a la sociedad civil para gestionar de manera responsable este vital recurso hídrico que de agotarse podría ocasionar conflictos bélicos en todo el mundo llevando a la humanidad y a todas las especies animales y vegetales a una extinción masiva información para tercer milenio 360 internacional el distanciamiento social está incrementando en el mundo y esto ha conllevado a que cada vez hayan más muertes de manera solitaria especialmente en países como Japón en donde la policía pronostica que para este año van a ocurrir 68 mil muertes solitarias las cuales les llaman kolokushi esto como le dijimos se debe al distanciamiento social y que las personas ya no se reúnen con sus seres queridos evitemos que esto suceda y que la tecnología y los avances que estamos teniendo no nos aparten unos de nosotros aquí toda la información en los últimos años Japón se ha enfrentado a un fenómeno sumamente preocupante entre sus habitantes de avanzada edad consecuencia del creciente aislamiento social que afecta a los adultos mayores que viven solos sin una red de apoyo o interacción constante con sus vecinos la falta de vínculos comunitarios y el distanciamiento entre residentes han contribuido a esta crisis silenciosa lo conocen como un término proveniente del japonés que se refiere al fallecimiento en soledad o muerte solitaria definida oficialmente como aquella en la que una persona muere sin que nadie la cuide y cuyo cuerpo es encontrado después de un cierto periodo en algunas localidades este problema ha alcanzado niveles alarmantes dejando a las autoridades y a la comunidad en un estado de angustia el escenario es desgarrador según un informe reciente de la policía nacional en Japón murieron casi 22.000 personas solas en sus casas en los tres primeros meses de este año cerca del 80% de ellos tenían 65 años o más hace dos décadas en una pequeña comunidad llamada Tokiwadaira en la ciudad de Matsudo se le dio importancia por primera vez a este angustioso fenómeno cuando encontraron a un hombre cuyo cadáver llevaba tres años en su apartamento sin que nadie lo viera las autoridades locales han implementado algunas iniciativas como visitas regulares a los hogares de personas mayores y campañas de sensibilización sin embargo es importante un cambio cultural más profundo para abordar este problema de raíz es un llamado de atención sobre la necesidad urgente de fortalecer los lazos sociales y cuidar de los más vulnerables información para tercer milenio 360 internacional al norte de israel se está gestando una guerra contra el grupo militante del jezbolá de líbano la cual podría ocurrir debido a intereses políticos del primer ministro de israel benjamín etan yahoo de acuerdo a especialistas de la inteligencia militar de los estados unidos si esta guerra se lleva a cabo habrían muertes masivas de civiles tanto para líbano como para israel la guerra con el líbano en la frontera norte de israel es un cálculo político de acuerdo con un experto en guerra de los estados unidos el comandante harrison man experto militar que renunció a su cargo por la guerra en gaza ha dicho bajo un análisis que la carrera política de netanyahu sigue de pie debido a que la guerra en la franja de gaza no se ha terminado pues el primer ministro de israel es acusado de al menos cuatro cargos por corrupción y tiene órdenes de aprehensión por parte de la corte penal internacional lo que ha obligado a netanyahu a prolongar las hostilidades en la franja de gaza para evitar ir a prisión sabemos específicamente que el primer ministro israelí debe seguir siendo un líder en tiempos de guerra si quiere prolongar su carrera política y mantenerse fuera de la corte para mantenerse a salvo de cualquier juicio Harrison Mann experto militar en medio oriente por esta razón es que Harrison Mann ve la posibilidad de que la guerra con el líbano sea una estrategia política de netanyahu pues incluso los ciudadanos israelíes están inconformes con el mandato del primer ministro y piden que las elecciones se anticipen ya que para los ciudadanos israelíes y para Harrison Mann una posible guerra frontal con Hezbollah en el líbano sería devastadora para israel y podría sufrir el peor daño de su historia reciente líbano tiene la capacidad de abrumar al menos parcialmente las defensas aéreas de israel atacar la infraestructura civil en todo el país e infringir un nivel de destrucción a israel que no estoy seguro de que israel haya experimentado en su historia ciertamente no en su historia reciente las piezas en el ajedrez de la guerra en medio oriente se están moviendo lentamente pero conjugadas que amenazan con desestabilizar la región no solo en un nivel de destrucción masivo sino también en un posible colapso económico y político de las naciones implicadas seguiremos informando para tercer milenio 360 internacional además de la mariposa monarca que migra desde canadá y estados unidos hasta méxico existe otra mariposa que también realiza una de las mayores hazañas de la naturaleza se trata de la dama pintada que migra desde áfrica hasta sudamérica atravesando más de 4 mil kilómetros de distancia pasando por todo el océano atlántico aquí le presentamos a la dama pintada un estudio publicado en la revista científica Nature Communications encontró evidencia que la mariposa dama pintada es el primer insecto en atravesar el océano atlántico en un recorrido de más de 4 mil 200 kilómetros de distancia en el año 2013 el investigador Gerard Talavera encontró un grupo de estas mariposas en la guayana francesa aunque este es un insecto reconocido por su gran distribución en lugares de Europa Norteamérica África y Australia no son nativas de Sudamérica ni tampoco es parte de su ruta de migración cuando los investigadores hicieron análisis para descubrir de dónde provenían estas mariposas encontraron que el ADN de los granos de polen que portaban eran de una flor de África Occidental además al comparar la genética de estas damas pintadas con los ejemplares de otras partes del mundo se reveló que coincidía con las poblaciones de mariposas de Europa y África por lo que los expertos pudieron concluir que llegaron desde el otro lado del Océano Atlántico recorriendo más de 4 mil 200 kilómetros de distancia lográndolo gracias a una estrategia para combinar el vuelo activo con el desplazamiento con el viento estimamos que sin viento las mariposas podrían haber volado un máximo de 780 kilómetros antes de consumir toda su grasa y su energía Arectoro Delgado biólogo del Instituto de Biología Evolutiva de España de acuerdo a los investigadores este estudio no solo demuestra las grandes capacidades de estas mariposas también propone nuevas posibilidades en cuanto al alcance de las migraciones de insectos información para Tercer Milenio 360 Internacional este año se cumplen 50 años del descubrimiento de Lucy la cual en su momento fue considerada nuestro antepasado más antiguo debido a que sus huesos trataban de una antigüedad de 3 millones de años y este descubrimiento marcó la historia y nuestra idea de nuestra evolución aquí le decimos por qué han pasado 50 años desde que se descubrieron los huesos fosilizados de Lucy quien en su momento fue considerada como la madre de la humanidad pero ¿por qué fue tan importante ese hallazgo? ¿y cómo cambió nuestra comprensión de la evolución? los huesos de Lucy nombre dado en honor a una canción de los Beatles fueron descubiertos el 24 de noviembre de 1974 en la región de Afar en Etiopía por el antropólogo estadounidense Donald Johansson y su estudiante Tom Gray en total encontraron 47 huesos fosilizados pertenecientes a un homínido bípedo desconocido gracias al estudio de los huesos se descubrió que se trataba de una hembra de alrededor de un metro con 20 centímetros de altura posteriormente se determinó que los fósiles tenían 3.2 millones de años de antigüedad en años posteriores se descubrieron en Etiopía y Tanzania restos de más miembros de esta especie desconocida que fue bautizada como Australopithecus apharensis pero más allá de su gran antigüedad ¿por qué se considera que el descubrimiento de Lucy cambió nuestra comprensión de la evolución humana? de acuerdo con Charles Darwin tres características de los ancestros del humano moderno se desarrollaron al mismo tiempo el caminar erguidos la capacidad de crear herramientas y el tener un gran cerebro sin embargo Lucy y los demás miembros de su especie solo cumplían con dos de esas características ya que su cerebro era del tamaño del de un chimpancé demostrando que Darwin se había equivocado en años posteriores se descubrieron fósiles de homínidos bípedos aún más antiguos que Lucy de hasta 4 millones de años por lo que si bien no se puede decir que sea el ancestro más antiguo de la humanidad terrestre el hallazgo de Lucy demostró que nuestros ancestros remotos ya caminaban erguidos mucho antes de que su cerebro creciera información para tercer milenio 360 internacional la agencia espacial europea está trabajando en conjunto con la empresa de juguetes lego para construir sus primeros hábitats para los seres humanos en la luna los cuales van a ser edificados con material lunar el cual va a tener la forma de bloques igual que los que usan los niños para construir sus juguetes aquí le presentamos toda la información los científicos de la agencia espacial europea han recurrido a su pasión por la construcción con ladrillos lego para diseñar plataformas de lanzamiento y refugios para los astronautas que visiten la luna como parte del programa Artemis para probar si los materiales espaciales podrían usarse para crear estructuras el equipo imprimió en 3D ladrillos similares a lego con polvo de meteorito para ver si aún podrían usarse como bloques de construcción en versiones a pequeña escala de estructuras nadie ha construido nunca una estructura en la luna por lo que tenemos que determinar no sólo cómo las construimos sino también con qué las construimos ya que no podemos llevar ningún material con nosotros Aidan Kolei científico de la agencia espacial europea por su parte Daniel Meehan director creativo de Lego Group destaca el impacto que pueden tener los ladrillos Lego en el mundo real más allá del juego creativo y afirma recientemente descubrimos que el espacio sigue siendo un área de enorme curiosidad ya que el 87% de los niños de la generación alfa están interesados en descubrir nuevos planetas estrellas y galaxias el equipo de la ESA utiliza el Lego System in Play para promover los viajes espaciales lo que demuestra a los niños que el cielo es realmente límite cuando se trata de construir con ladrillos Lego y esperamos que anime a los niños a intentar construir sus propios refugios espaciales Daniel Meehan director creativo de The Lego Group por último se ha anunciado que los ladrillos espaciales se exhibirán en las tiendas Lego en países como Estados Unidos Canadá el Reino Unido Alemania Francia Dinamarca España y Australia además de en la casa Lego en Billund Dinamarca para inspirar a los constructores del mañana sobre cómo la construcción con ladrillos Lego puede ayudar a resolver problemas extraordinarios información para Tercer Milenio 360 Internacional Científicos de la Universidad de California en Santa Cruz consideran haber descubierto los lugares en nuestro sistema solar en donde podría haber vida extraterrestre oculta como las lunas Encélado de Saturno y Europa de Júpiter aquí te presentamos este interesante hallazgo de los lugares en donde deberíamos enfocarnos en buscar vida extraterrestre inteligente en nuestro propio sistema solar La vida extraterrestre podría abundar en el interior de algunas lunas de nuestro sistema solar Científicos de la Universidad de California en Santa Cruz han descubierto pistas de los lugares exactos donde la vida alienígena podría hallarse dentro de las lunas congeladas de Júpiter y Saturno En un reciente estudio los expertos postularon que los mismos respiraderos que se encuentran en el fondo marino de la Tierra pueden promover la vida en mundos oceánicos que orbitan planetas distantes Estas estructuras conocidas como respiraderos hidrotermales en el fondo de los océanos obtienen su calor de la roca fundida en el interior de volcanes submarinos El agua de mar circulante en la corteza oceánica se calienta antes de salir del fondo marino y se mezcla con el agua fría transportando con ello productos químicos disueltos de las rocas y creando plumas grises ahumadas En otro tipo de respiraderos conocidos como ventilación difusa los fluidos de baja temperatura emergen como agua brillante en lugar de humo Estas temperaturas más bajas pueden apoyar a las comunidades de vida oceánica alrededor de los respiraderos Ahora, los investigadores creen que algo similar puede estar ocurriendo en otros cuerpos celestes Habla el Dr. Andrew Fisher Profesor de Ciencias Planetarias de la Universidad de California Este estudio sugiere que los sistemas hidrotermales de baja temperatura no demasiado calientes para la vida podrían haberse mantenido en mundos oceánicos más allá de la Tierra a lo largo de escalas de tiempo comparables a las necesarias para que la vida se diera en nuestro planeta Los científicos señalaron que Europa y Encélado lunas que orbitan Júpiter y Saturno respectivamente son los candidatos ideales ya que se han observado plumas de vapor en erupción en ambos satélites naturales Estudios anteriores han insinuado que algunos mundos oceánicos liberan suficiente calor en su mayoría generado por la desintegración radiactiva para impulsar la circulación hidrotérmica por lo que formas de vida extraterrestre podrían abundar en los respiraderos hidrotermales de mundos oceánicos como Europa y Encélado Con información para Tercer Milenio 360 Internacional Recientemente el testigo Fernando Tirso captó en la ciudad de Cáceres en España a un objeto volador no identificado oculto entre las nubes y este fue captado gracias a que reveló su ubicación liberando lo que parecen ser descargas eléctricas impresionantes imágenes de tecnología no humana estamos presenciando esto desde la locación estamos en Maipú entre Cáceres y España arriba del edificio estamos presenciando esto miren hoy estas imágenes fueron registradas desde la localidad de Cáceres en España Fernando Tirso en compañía de unos amigos lograron observar una serie de descargas muy extrañas que provenían de la parte media de una zona de las nubes al comenzar a grabar se dieron cuenta de que las descargas provenían de un objeto de color oscuro el cual es de forma alargada y se encuentra entre la nube nos llama la atención como las descargas se generan justo donde está ubicado este objeto el cual es de grandes dimensiones y se encuentra semi oculto en la nube si vemos en cámara lenta justo en este momento de la grabación podemos apreciar como una de las descargas se produce exactamente en el extremo derecho del objeto en el acercamiento y congelando un segmento de la imagen se puede apreciar perfectamente este extraordinario suceso con toda claridad podemos ver que la descarga de energía la produce este objeto una grabación extraordinaria no lo cree noviembre 13 de 2023 desde la población de Atlixco en Puebla se logró registrar la presencia de una estructura de grandes dimensiones la cual se encontraba parcialmente oculta entre las nubes en esos momentos las descargas no le afectan en absoluto y además nos permiten apreciar con toda claridad a este enorme objeto en esta captura de pantalla lo podemos ver con toda claridad desde otra locación en Atlixco Puebla una persona de nombre Francisco Patiño logró registrar al objeto entre las nubes pero la toma es más cercana observe al momento que se presentan las descargas podemos apreciar al gran objeto de color oscuro dos tomas del mismo objeto durante la tormenta el cual se encuentra en medio de las descargas que en esos momentos son constantes nos llama la atención como las descargas parecen ser producidas por los objetos que se encuentran en medio de las nubes y no se trata de los rayos de una tormenta tal y como ocurrió en España el objeto producía esta energía lo que le acabamos de mostrar es extraordinario y se trata de evidencias de tecnología no humana información para tercer milenio 360 internacional ahora le vamos a presentar un caso que sigue bajo investigación de lo que podría ser una aparición mariana en la ciudad de Berlín en Alemania la testigo que lo captó estaba muy nerviosa ante la presencia de esta entidad usted lo va a ver el lunes primero de julio del 2024 una residente de la ciudad de Berlín en Alemania tuvo la oportunidad de videograbar a través de su teléfono celular la presencia de una extraña figura que lentamente descendía de las alturas la grabación es inestable debido al nerviosismo de la testigo quien así narró lo que experimentó al momento de registrar esta inusual presencia para analizarse esta imagen realizamos un acercamiento y disminuimos la velocidad tal y como observamos y escuchamos la testigo se encontraba muy nerviosa por este encuentro en la secuencia quedó registrada la presencia de una entidad de tamaño considerable que va descendiendo lentamente esta se pierde detrás de la construcción y la grabación se interrumpe ahora congelamos un cuadro de video y encontramos que expone características muy singulares incluso podríamos sugerir la probabilidad de que se trate de una virgen observe con atención la figura presenta en la parte superior lo que parecería la cabeza inclinada una larga túnica llama la atención por la posición de las manos entrelazadas tal y como expone la imagen de la virgen de Guadalupe asimismo observamos un raro apéndice en la zona inferior el cual se desconoce su función el caso se encuentra bajo investigación e indagaremos más en torno a esta insólita grabación que de confirmarse plenamente su autenticidad se convertiría en una de las mejores evidencias registradas en este año 2024 de lo que podría considerarse como una manifestación mariana en nuestro archivo histórico contamos con una serie de casos documentados que establecen la realidad de este tipo de manifestaciones durante el mes de abril del año 2014 en San Petersburgo en Rusia fue registrado con total claridad una misteriosa y extraña entidad que se desplazaba silenciosamente en el cielo de esta importante zona urbana el análisis permitió establecer que presentó enorme similitud con la indumentaria utilizada por los monjes ortodoxos de la iglesia rusa asimismo más recientemente el 11 de enero del 2024 desde la localidad de Campbell River en Canadá fue registrada la presencia de otra extraña entidad suspendida en el cielo la cual expone un tamaño considerable después de algunos momentos incluso podemos observar que comienza a girar su movimiento es extraño y es claro que es controlado la entidad presenta una indumentaria que parecería una especie de larga túnica con capucha y mangas largas una constante que nos permite pensar en la probabilidad de manifestaciones marianas las cuales se presentan de múltiples formas de ahí la importancia de analizar con mayor profundidad la más reciente evidencia reportada desde Alemania que sin duda representa un verdadero enigma para las investigaciones de estos sucesos considerados como divinos información para tercer milenio 360 internacional muchas gracias por acompañarnos los esperamos en la siguiente emisión de tercer milenio 360 internacional esto fue tercer milenio 360 360